Vamos en vivo y en directo a la Asamblea Nacional y luego regresamos. Vamos con Ysé Cabrera. Finaliza la segunda reunión de la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación acá en el Palacio Federal Legislativo. Boris, de inmediato vamos a escuchar a Jorge Rodríguez, presidente de esta comisión y presidente del Parlamento Nacional. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Hola, hemos tenido el día de hoy aprovechando esta semana de flexibilización controlada y respetando todos los mecanismos de control biosanitario, como bien lo planteó el presidente Nicolás Maduro ayer en alocución al país, de la responsabilidad que todos tenemos de cuidarnos, sobre todo frente a la aparición de las nuevas cepas, las llamadas P1 y P2, provenientes de la República Federativa de Brasil, pero para aprovechar el tiempo que tenemos en esta semana, hemos tenido una agenda y la tendremos el resto de la semana muy intensiva en el trabajo de la reunión de la Comisión Especial para el Diálogo, la Reconciliación y la Paz Nacional. Hoy, como habíamos acordado, cada 15 días nos reuniremos la Comisión de Diálogo con los partidos políticos para tratar los temas que son inherentes al funcionamiento de las organizaciones políticas de la oposición venezolana y de la Revolución Bolivariana. Hoy conversamos sobre el desarrollo del proceso de postulaciones y conformación del poder electoral, la selección de los rectores al poder electoral que regirán los procesos electorales de Venezuela para los próximos 7 años. Conversamos sobre las distintas modalidades y los distintos esquemas que tenemos para las elecciones de alcaldes, gobernadores, consejos municipales y consejos legislativos regionales. También trabajamos temas relacionados con el COVID, el plan de vacunación. Algunos representantes de partidos políticos pidieron información sobre el desarrollo de esos planes. Nos comprometimos a establecer un enlace con la Comisión Presidencial para el control del COVID-19 para que los partidos también estén enterados de cómo ha venido evolucionando el combate exitoso que Venezuela ha tenido contra el COVID-19. Al mismo tiempo, queremos activar de manera permanente la subcomisión de esta Comisión Especial para trabajar con los partidos políticos. Allí está el diputado Francisco Torrealba, el diputado Timoteo Zambrano, el diputado Luis Eduardo Martínez y mi persona. Y también, aun cuando acordamos vernos cada 15 días, esta es una semana que va a ser intensiva también en temas políticos electorales, de manera que para continuar con la discusión nos veremos con los partidos políticos de oposición y del gran polo patriótico Simón Bolívar el próximo día lunes. Muchas gracias y buenas tardes. Bien, es lo que sucede a esta hora desde el Palacio Federal Legislativo. Culmina esta reunión de la Comisión Especial para el Diálogo, Paz y Reconciliación con los partidos políticos. Cada 15 días se replicará este encuentro y durante esta semana de trabajo intenso se replicará también otra reunión con estas mismas organizaciones políticas para tratar la agenda político electoral que está a punto de convertirse en una agenda muy movida producto de la elección de los nuevos rectores y rectores del Consejo Nacional Electoral. Es lo que sucede, Boris, desde el Palacio Federal Legislativo y retornamos a los estudios. Adelante.